Explora y descubre el mundo creativo del dibujo, la caricatura y la ilustración. Es muy chistoso porque el humor lo localizo siempre en lo cotidiano y en todo lo que me pasa alrededor, ¿no? Sumérgete en la imaginación de artistas que a través de trazos plasman sus ideas en imágenes. Todos los moneros nos iniciamos haciendo este tipo de caricaturas en el salón de clases. Moneros, estreno martes 5 de febrero, 20 horas. Canal 11, Voz del Politécnico.